Hola, mi nombre es Santiago Marrero Sepulveda. ¿En qué evento estás participando este año en las listas? Bueno, esta es mi primera vez participando. Acabo de correr los 10.000 metros, son 6 millas, punto 2 o 25 vueltas exactas. Y también mañana el 5.000, que son 12.5 vueltas, 12 vueltas y media. ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta ahora y este año en las listas? Bueno, pues emocionante. Obviamente los nervios siempre están, pero una vez ya tú entras a disfrutarlo y a tratar de bajar el tiempo, que es lo importante, porque aquí ya tenemos corredoras elite, que se sabe que son las primeras que llegan. Pero mientras uno va preparándose, como por ejemplo yo, que es mi primer año, como dije, lo importante es buscar bajar tiempo. ¡Gracias!